El mundo está cambiando, no sé por qué No te entiendo a comprender la razón Es que no se ilumina, perdón Pide tanto a ti si debes alcanzar Aún nos preguntamos qué pasará Si no se aprende a ver nada Seguimos recombrando un día más Que la ficha se merece y tardará Estás muriendo gente sin saber Que esta canción no es justo otra vez Si tú te estás no tienes lo que no da más Un rostro de tu vida no te amas Un rostro de tu vida no te amas Un rostro de tu vida no te amas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video